¡Hola! Esto es Tips de Photoshop con Miki. A pedido de muchos de ustedes hice esta nueva sección en donde voy a estar compartiendo algunos tips de la manera en la que yo edito mis fotografías, así que espero que les sirva. Mi nombre es Micaela, me dicen Miki y me van a ver en las redes sociales como MCA Visuals. Hoy vamos a ver cómo quitar la aberración cromática de una fotografía con Camera Raw. El Camera Raw está dentro del Photoshop, es como el Lightroom, sirve para procesar o revelar uno o varios archivos al mismo tiempo. La aberración cromática es un defecto óptico que se hace muy evidente a fuerte contraluz. Forman líneas magenta, rojas, verdes, cianes en los bordes, es decir, irregularidades de color que se hacen evidentes en las transiciones de la imagen. Hay formas de arreglarlas y eso es lo que vamos a ver. Si querés saber un poquitito sobre la física de este asunto, óptica, escribe un mensaje por mail, por mensaje directo, bueno, nada, como siempre digo, señales de humo, lo que quieras. Bueno, lo primero es abrir la foto en formato RAW, pon F, en Camera Raw, en Photoshop. Bueno, en este caso estamos utilizando una fotografía con Vito, hola Vito, si me estás viendo, este sos vos y esta fotografía está bastante quemada. Fíjense que hay mucho contraste y se pueden ver estos halos, o perdón, estas franjas que les estaba diciendo de color fucsia, en este caso, violeta. Dentro de Camera Raw vamos a la parte que dice óptica o corrección de lente. Ahí cliqueamos donde dice quitar agarración cromática. Si lo remueve completamente, perfecto. Pero a veces pasa que no va a ser un trabajo bien limpio, como en este caso. Para eso vamos a donde dice manual, al lado de perfil, y abajo donde dice halo de muestra, presionamos ahí. También podemos presionar y mantener presionada la tecla control o comando, y hacemos clic en la franja que queremos eliminar. En este caso, vendría a ser esta. Presionamos sobre la franja, y van a ver... ¡Eh! Ahí cambió. Bastante bien, ¿eh? Si no se animan a jugar con el halo de muestra o el cuentagotas, también pueden jugar un poquitito con los colores, la cantidad de púrpura del tono, la cantidad de verde, etc. Que también va a mejorar muchísimo este tema. Si la fotografía está comprimida, es un JPG, no es un crudo, RAW es crudo. Puedes abrirla yendo a filtro, filtro de cámara RAW, o presionando las teclas control si estás en PC o comando, si estás en Mac, más Shift, más la letra A. De esta manera pueden abrir el cámara RAW con una foto JPG. Esto vendría a ser el cámara RAW. Vamos viendo. Como verán, en la parte óptica, como es un formato JPG, ya no tiene la opción de quitar aberración cromática. Pero bueno, lo podemos hacer manual. Esta fotografía tiene las franjas en colores celestes, cianes, verdes, diferente de la transición. Entonces quedaron estas franjas. Que bueno, deseamos quitarlas, obviamente. Según mi experiencia, nunca lo arregla de manera perfecta. Pero se pueden hacer algunas cositas para hacerlo muchísimo mejor. Hay otras formas de quitar estas aberraciones cromáticas en Photoshop. Pero bueno, esta es una que resume bastante trabajo y muy rápido, muy simple. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un beso a todos. Nos vemos en el próximo Tips de Photoshop conmigo, Miki.